hola a todos bienvenidos a otro nuevo vídeo blog méxico de fiesta acompañarnos a otro día más hola vamos rumbo a la fiesta del centro bien acompañados con mis primas y mis primas mi hija acá con mis padres también pero no quisieron salir y así que venimos y está aquí y 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 como verán mucha fiesta mucha música tradición cultura y 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 para que no digan que miento seguía la fiesta en la presidencia quien sabe sólo dios sabe a qué hora se acabaría porque ya es a las 12 de la noche y pues hay otro baile de paga donde pagas para entrar esa ya comenzó hace como una vez y 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